¡COLIFATI! Buenas noches, Máximo Paz Bueno, les comentamos Vamos a hacer unos temas de afropios Estoy un poco nervioso, mentira ¡Vamos! 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 Todos los grupos pusieron la fuerza, se puso caliente Empezó dibujando, terminó con sangre en las manos Debo ser luchero, se está fácil ser la figura Creo que en la cima no te besan claras cosas Con ese pajarito busco todas las razones que me llevan a vos Me llevan a vos Y en si me resisto tal que todo lo termino es más hermoso como vos Solo como vos Con ese pajarito busco todas las razones que me llevan a vos Me llevan a vos Y en si me resisto tal que todo lo termino es más hermoso como vos Y solo como vos Más vale callado que sacar a luz las mentiras Y aunque no lo digas sé que en el fondo estás sufriendo Y en si me resisto tal que todo lo termino es más hermoso como vos Y en si me resisto tal que todo lo termino es más hermoso como vos Como un pajarito busco todas las razones que me llevan a vos Y en si me resisto tal que todo lo termino es más hermoso como vos Y en si me resisto tal que todo lo termino es más hermoso como vos Y en si me resisto tal que todo lo termino es más hermoso como vos Y en si me resisto tal que todo lo termino es más hermoso como vos Y en si me resisto tal que todo lo termino es más hermoso como vos Y vamos a continuar con esta canción que se llama Te sigo esperando Te esperé desorbitado Encontré lo que buscaba Tanto tiempo desolado Esto no me lo esperaba Resistencia No libera tu culpa Mis amigos me decían Que estaba perdiendo el tiempo Esperando al cobrileado El lugar de ir a buscarlo Resistencia No libera tu culpa Y aunque pasen los días Yo te sigo esperando Más allá de las sombras Luego luces brillando En tus ojos veo fuego Intentemos algo nuevo Voy a llevarte a otro lado Pero tenés que aceptarlo Pero tenés que aceptarlo Pero tenés que aceptarlo Mi existencia No libera tu culpa Y aunque pasen los días Yo te sigo esperando Más allá de las sombras Tengo luces brillando Más allá de las sombras No libera tu culpa No libero tu culpa No libera tu culpa No libera tu culpa No libera tu culpa ¡Gracias! ¡Gracias! Y así pasaba el segundo tema Bueno, aprovecho este espacio Para agradecer a la gente que organizó toda esta fiesta Un aplauso para todos ellos Más fuerte, que se escuche, che, dale Feliz cumpleaños, máximo paz Bueno, les vamos a regalar esta canción Arrancamos Hace rato que me dicen que este pico es un cabrón Se pasea por las calles como si fuera un cabrón Che, la tira de maestro y es un pobre salamín Que prefiere unos mambitos en lugar de ser feliz Camina como un payaso y se dice un gran señor Cuando llega a la casa se le moja el pantalón Te quedes en la temible que se deje de joder Las sumas que asustan con lo que se dedica a crecer Y al final lo ves igual El sin cabeza no da para mal Y al final lo ves igual Más mentiras te vas a encontrar Descerebrador No miras un poco más allá de vos Tu decadencia Un marcado inexorable pasó al final Adelante de la gente su discurso hace de un rey Pero la frase de un libro me se echa a toler Demasiadas inferencias este chico de tener Por momentos un idiota pero el dinero es el primer Sencillo lo que digo, cualquiera puede tener Demasiada cartellera para tampoco comer En el barra o en la gloria siempre tienes que saber Que por mucho te la creas siempre un hijo debe ser Y otra vez la estúpida es pensar en todo lo que no podés Y otra vez la idiote es pensar en nada es lo único que haces Suelta la cuerda Seguís dando tierra que no miras Y estás perdido Todavía tienes tiempo de cambiar A ver si hay un marito más papás ¡Ah! 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 No me lo como tan ¡Gracias! 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 ¿Y así pasaba? ¡Idiota! No sé para quién estaba compuesta, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con una canción que según Román según mi amigo Romics parece una canción Luan Genico Brunales ¡Genio! ¡Genio! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Joy! ¡Data! ¡Data! En la oscuridad espera, que alce en su voz Y sacó los pies sobre la tierra, y el mundo a su favor Hemos comprado al real, no pide nada, de sus manos atesora La gran solución, sin embargo nadie escucha su premonición Me levanta multitud, camina solo, y como una locos verás Ase oye una voz que repite, escúchelo, escúchelo Escúchelo, escúchelo, escúchelo Su vida nunca fue fácil, jamás se rindió Vive cosechando frutos, que antes se lo En sus pensamientos, se olvida el mundo El poder de su palabra, que puede cambiar Que permite dar el golpe, si no te anima Como un gran rayo de luz, llenas más lejos Y como un canto malutino, aquella voz sigue diciendo Escúchelo, escúchelo Escúchelo, escúchelo, escúchelo Es un canto malutino Sapatino y zarandeo Escúchelo, escúchelo, escúchelo Escúchelo, 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 escúchelo Escúchelo, 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 escúchelo No, no, no. No, no, no. Muchas gracias, Maxi Bobás. Y esto fue todo. Fue todo de la canción, todavía no nos vamos. Esta canción se llama Pachamama y está hecha justamente en nuestra tierra. Pachamama y está hecha. Soy luna, espejos que refletan en la noche sobre una laguna. Estelos de este valle que es mi tierra. Ríos, montes, destellos se revelan en la noche en la oscuridad. Y el viento se lleva a unos recuerdos armados de otros papos que se chocan para verme resbalar. Y al fin, hoy te siente una vez más. Y por ti quiero que se haga la paz. Pachamama y está hecha. 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 No se olviden de juntar la basura Gracias Vamos a ir con el penúltimo tema ¿Cómo estamos de tiempo? A ver los chicos del sonido ¿Se podrá hacer un temita más? ¿Pasemos uno más? Buenísimo Bueno, vamos a ir tranqui Vamos a ir con un blues A ver, temita nuevo A estrenar, eh Esta noche Por el tiempo que perdí Dedicándote al amor Y a las cosas que te di Todo lo que prometí Es seguro que cumplí Y aunque el tiempo ya pasó Sé que tengo que seguir Y aunque todo te lo di Sin dinero ni a la calle Tuve que salir a pedir Tuve que salir a pedir Pedido a pedir ¡Vení a la calle! ¡Vení a la calle! ¡Vení a la calle! ¡Vení a la calle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mi derecha Román Escoño en guitarra! ¡Fuerte el aplauso! A mis espaldas Gabriel Neffle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a mi izquierda! ¡Gracias al Pato en el bajo! ¡Gracias a nuestro bebé! ¡Tiene una哥! ¡Gracias! ¡Vamos! Juntos paralelos, la escena perfecta para el crimen Se salva el mismo otro el que te ha dado Juntos paralelos, la escena perfecta para el crimen Te encontraste con lo inesperado Suplica creencia, mucho más te da por la cabeza Y se salva el mismo otro el que te ha dado Y cuando estás mejor, te vuelves a caer En recuperación, se da todo al revés Un salto al vacío, te encontraste con lo inesperado Mundos paralelos, la escena perfecta para el crimen Se salva el mismo otro el que te ha dado Y cuando estás mejor, te vuelves a caer En recuperación, se da todo al revés 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 Un salto al revés De la misma ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima Máximo Paz! ¡Colin, Fatih, damas y caballeros!